El fútbol club Barcelona ratificó que sigue siendo un equipo de temer, a pesar de los puntos de ventaja con el Real Madrid. Sin lío Messi, que no pudo ver el partido ni jugarlo frente al Sporting de Gijón por acumular cinco cartulinas amarillas y Pep Guardiola le dio descanso hasta el lunes, estuvo pensando por supuesto en el partido frente al Bayern Leverkusen por la Champions League. No está Messi, pero apareció Xavi, y apareció Iniesta, y apareció hasta Seiduque Itá con un golazo para romper el cerrojo del equipo de Xavi Clemente, que dirigió en algún momento a Pep Guardiola en la selección española. Parece difícil que el camino del Barça pueda quitarle puntos al Real Madrid. Podrá tener uno o hasta dos tropiezos el equipo de José Mourinho, pero la ventaja y la diferencia es muy amplia. Ya lo dijo la semana pasada en rueda de prensa Pep Guardiola, dejando entrever que la liga está perdida. No hay que ser matemático para buscar la razón. Y queda claro que el Barça tendrá que ahora ponerse en pie para renovar lo que significa el campeonato de la Champions, frente al Bayern Leverkusen, pasar a la siguiente ronda y por supuesto ganarle al Athletic de Bilbao en la gran final de la Copa de Su Majestad el Rey. Atente también a lo que fue la lesión de Alexis Sánchez, que durante por supuesto la semana aquí en deportestelemundo.com tendremos todas las novedades sobre la evolución del jugador chileno. Para estar en contacto y al día con los videoblogs, los análisis, las estadísticas y toda la información deportiva, siempre aquí en deportestelemundo.com